Hola a todos. El vídeo de hoy trata del hilo Aurifil de Grosor 80. Aurifil es una marca de hilos de alta calidad italiana, especializados en hilos de algodón para patchwork. Estas bobinas de Grosor 80 son las de hilo más fino que fabrica Aurifil y esto las hace especialmente adecuadas para los usos que en breve os voy a explicar. Es un hilo de aspecto satinado muy muy finito en bobinas de 280 metros con algodón procedente de Egipto. Dispone de una carta de color muy amplia. Entre sus 88 colores diferentes seguro que encontramos el ideal para nuestro proyecto. Además de poder adquirir estas bobinas sueltas por unidades también podemos obtener una selección de 45 colores o un expositor con 5 unidades de 12 colores distintos, más adecuada para comercios. Para que podáis apreciar lo fino que llega a ser os muestro en la imagen una comparación con el hilo de grosor 50 que correspondería al hilo de coser normal y con el hilo de grosor 40 que sería el más habitual para colchar. Ahora vamos a ver en qué casos podemos emplearlo. Su principal uso debido a su grosor es en aplicaciones invisibles tanto a mano como a máquina. Para realizar las aplicaciones a máquina os recomiendo que utilicéis una aguja de grosor 70-80 microtex y utilizando el mismo hilo del grosor 80 en la canilla. Para realizar la aplicación a mano la aguja que os dirá mejor será la aguja apliqué número 10. Para realizar English Paper Piercing. El English Paper Piercing consiste en unir piezas geométricas de papel recubiertas de tela. Se pueden unir a mano o a máquina realizando en ambos casos puntada invisible con las mismas agujas que os he mostrado en el caso anterior. Lo podemos emplear también para realizar acolchado in the ditch con prensatelas de doble arrastre ya que se oculta muy bien entre las costuras. Para ello utilizaremos la aguja quilting número 75. Si os gusta tanto el patchwork como a nosotros espero que lo probéis, seguro que os encanta. ¡Hasta el próximo vídeo!